¿Qué pasa con la crisis política? Creo que la pérdida del investment grey ha hecho de alguna manera asustar también a la clase política brasilera y ha logrado llegar a algún acuerdo como para poder impulsar un programa que de alguna manera se ha aceptado y puesto en marcha. El colectazo hay uno directo hoy que es, están cayendo las exportaciones, tanto en volumen porque Brasil se desacelera y aparte como los bienes brasileros son más baratos, están dejando de comprarnos. A partir del año que viene cuando Argentina ya no pueda administrar el comercio como lo hace a partir de las de Jai, claramente vamos a tener un Brasil con capacidad ociosa y a precios muy baratos, con lo cual va a haber una fuerte presión importadora. Argentina está medianamente preparada, a Argentina le falta una estrategia de desarrollo, tenemos una macro desequilibrada pero tampoco tenemos políticas sectoriales. Claramente hay que estabilizar la macro porque es una condición necesaria pero no suficiente, para eso vamos a tener que tener una mirada sobre nuestros sectores productivos y en especial tratar de articular, con particular énfasis en el caso de la exportación, una estrategia nacional exportadora. Claramente entramos a un ciclo donde hay una corrección del crecimiento de los países emergentes, condiciones en el mundo de crecimiento pero a una tasa más baja y eso va a implicar precios de los commodities en especial, más altos que la historia pero más bajos que los años anteriores. Eso implica que nuestras exportaciones ya no van a volar como volaron anteriormente, solo vinculado al precio, sino que tenemos que crecer por mejoras en la competitividad, crecimiento y apertura de nuevos mercados con lo cual hay un desafío fuertísimo a todo el aparato productivo en términos de mejorar nuestro posicionamiento internacional y claramente mejorar nuestras condiciones de competitividad interna.